Quiero escribir una canción Y hacer un cuadro de amor y gratitud Quiero llenarme de ti Quiero poderte encontrar Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Quiero llenarme de ti Quiero poderte encontrar Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Quiero encerrar a tu mirada entre mis manos Luego abrazarte y llenarte de calor Para que el frío de los años no te dañe Y conservarte como una bella flor Tu peligrosa insolencia me estremece Tu picardía me hace sonreír La candidez de tu mirada me enloquece Dime pequeña que más puedo pedir Quiero llenarme de ti Quiero poderte encontrar Entre la naturaleza y mi vieja tristeza poder olvidar Quiero llenarme de ti Quiero llenarme de ti ¡Suscríbete al canal!